La edad de inicio en el consumo de drogas en España, es decir, alcohol, tabaco y otras sustancias químicas, es muy baja y se sitúa entre los 13 y 14 años de media. Esto tiene unas consecuencias. Neurotoxicidad y entonces lo que produce es bajo rendimiento escolar, alteraciones que no memorizan, no atienden. Cuanto antes comiences a beber alcohol, más riesgos tienes de abuso de alcohol y de otras drogas en la fase adulta, que a veces son los 20 y tantos años. El cerebro adolescente está en desarrollo y, por tanto, los efectos del alcohol serán irreversibles. El problema es el patrón. Hemos pasado de un consumo mediterráneo, que es una cerveza con tapas, fíjate, a en ayunas, a la una de la mañana, cuando ya han hecho la digestión ya de la cena, que habrán cenado a las 10, empezar, empezar hasta las 3, 4 de la mañana. En 2012, por ejemplo, 4.000 personas, un 34%, acudieron a las unidades de consultas adictivas para ser tratados por alcohol. 2.600 solicitaron ayuda por consumo de cocaína, 2.000 para abandonar el tabaco, 1.800 personas la heroína, cuyo consumo ha descendido notablemente, y 1.500 solicitaron ayuda para dejar el cannabis, que desde 2003 sigue aumentando. Así se dio a conocer en las jornadas sobre adicciones de la revista Diure en Salud. Creo que es un tema con un peso sanitario y social importante como para que sea tratado en un foro con diferentes profesionales. Desde su ámbito, todos los sanitarios tienen que hacer intervenciones a nivel preventivo, a nivel asistencial, y no solamente directamente sobre las personas que tengan este problema, sino también en su entorno. Un problema que también puede afectar a los recién nacidos en casa de gestantes que consumen alcohol. El alcohol traspasa la membrana placentaria y llega al embrión, al feto, pudiendo provocar una alteración en el desarrollo celular. Entonces hay un síndrome específico, el síndrome alcohólico fetal, que se asocia con el consumo de alcohol en mujeres alcohólicas o con grandes consumos, que se caracteriza por unas facciones faciales muy típicas y al mismo tiempo también con unos coeficientes intelectuales, un retraso mental. En los últimos 10 años, más de 115.000 personas han solicitado un tratamiento ambulatorio de deshabituación, según datos de la Consellería de Sanidad. ¡Gracias!